Mañana será otro día Por Juan Carlos Onetti La lluvia había dejado las ramblas casi vacías Y solo quedaba gente agrupada en el café encristalado Donde desde meses atrás no la dejaban entrar La Sonia, de pie en el portal de la casa vacía Vio que la lluvia pasaba fatigada, amansa llovizna La vio cesar mientras crecía el frío del viento Y pensó que aquello era un signo de buena suerte Un poco más lejos, del otro lado del ancho paseo Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse Empezaba la noche y respirando el aroma tristón De su abrigo mojado La Sonia pensó que también empezaba la esperanza Sonrió, sin creer de verdad Como una niña a la que le recitaban un cuento Ya oído e inverosímil Volvió a tantear la rizada peluca rubia Y con gran cuidado Tenía las uñas muy largas Fue estirando las medias caladas Que sostenía el portaligas Volvió a sentir hambre Y recordó que tenía un sándwich de jamón en el bolso Pero no podía estropear el dibujo de boca Que se había hecho con el rush y con tanto cuidado También recordó que hasta fin de mes Estaba en orden con la policía Y se obligó a caminar Acercándose al borde de las aceras Para sonreír a los coches Mover las caderas Y detenerse fingiendo buscar algo En la enorme cartera Pero nada Nadie Y sin dinero para probar suerte En los bares donde todavía le dejaban entrar Era de noche Y después fue la madrugada En el barrio sucio de la gran ciudad Y Sonia Ya sin hambre Casi sin esperanzas Continuaba caminando Sobre el dolor de los tacones de aguja Se repitieron los diálogos breves Con los hombres que pasaban Vamos ¿Vienes? Que te den por saco Eso quiero También yo te puedo dar si quieres enterarte Hombres y hombres Y su asco por ellos La luz limpia amenazaba llegar desde el puerto Y las otras se iban apagando Subió las escaleras Pisando con las caras medias de seda Abrió la puerta manchada ¿Cómo te fue? Como la mierda Nena Estoy hambriento Creo que teníamos una lata de sardinas Y quedó pan del desayuno El chico Moreno y flaco Se levantó de la cama Y se puso a revolver el armario Dijo con voz de mimo Y queja Todavía no me besaste Ahora Frente al espejo La sonia se quitó la peluca Y se acarició las mejillas Otra vez barbuda Otra vez barbuda Después se desnudó Y estuvo mirando los pechos Hinchados con parafina Y el sexo que le colgaría Tembloroso e inútil Hasta después de las sardinas Música 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 CC por Antarctica Films Argentina